Bueno, ya compañeros, estamos aquí tratando de resolver el examen SIC. Tenemos esta pregunta, dice, se necesita saber el número de centros poblados, la suma total es la media de la población de los centros poblados, la suma total es la media de la higiene de los centros poblados. Entonces, vamos a empezar con el número de los centros poblados, dice que los centros poblados que tienen la población mayor a CIN y situados dentro del área protegida de los centros poblados y a la vez dentro del departamento de Cochabamba. O sea, necesitamos saber nosotros, todas las poblaciones que están tanto en el área protegida de los centros de CIN y Cochabamba. Dentro de esta intersección, me interesa ver todas las poblaciones mayores a CIN habitantes y de eso vamos a saber. Vamos a tener el número de centros poblados, la suma total y la media de la población de los centros poblados y lo demás. Dice que los datos de población y higiene de los centros poblados están en un archivo denominado población higiene de los centros poblados. Entonces, vamos a cargar los archivos. Empezando por Bolivia y siguiendo con este otro de aquí. Por eso, aquí, la carpeta de datos sigue esta copiada. Aquí tengo Bolivia. Centros poblados. Aquí tengo centros poblados. Aquí tengo centros poblados, capital departamental, áreas protegidas. Ya. Ya está. Tengo cuatro. Y esta una más, que es población higiene de CIN. Y aquí tenemos la población. Y aquí tenemos el ID de esta tabla. Aquí tenemos la población. Y aquí tenemos el ID de esta tabla. Vamos a ver. Vamos a intentar de unirla con centros poblados. Vamos a ver si es posible. Es posible. Así que esta. Y aquí tenemos el ID de esta tabla. Y de esta tabla. Si... Me cuenta que tiene... Derecha que no tiene una tabla. Y aquí tenemos el ID de esta tabla. Y aquí tenemos el pinto de esta tabla. Y aquí tenemos el ID Vamos a ver el otro lo mismo, entonces quiere decir que las columnas coinciden, ok, entonces vamos a hacer un join Muy bien, y automáticamente aquí podemos hacer una enmienda O al mismo campo, ok, entonces ya tenemos los centros poblados y a eso le hemos añadido la población Entonces con eso podemos hacer una consulta por atributo Este centro poblado, aquí, que tiene que ser mayor, así, mayor así Por supuesto que debe ser altísimo Ahí está, vamos a crear un nuevo layer con esta selección Aquí lo tenemos Ok, entonces ya tenemos los centros poblados Ahora vamos a buscar todos los centros poblados que estén dentro del layer protegido y seguro seco Aquí tenemos la selección Entonces aquí hay un área protegida que tenemos la selección Un área protegida Vamos a buscar Si no lo sé, creo que aquí está Aquí es este Se nota la selección ahí Y podemos guardar esta selección Ahí está ¿Verdad? 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 El área protegida ¿Verdad? ¿Verdad? Y aquí tenemos la selección Y aquí tenemos que tener el tema Y aquí tenemos que tener el tema Vamos a seleccionar el departamento de Cochabamba, ahí esta, entonces con esta seleccion vamos a seleccionar el departamento de Cochabamba, vamos a seleccionar el departamento de Cochabamba, entonces vamos a hacer ahora una consulta espacial, en la que vamos a seleccionar los centros del departamento de Cochabamba, en el 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 departamento de Cochabamba, ahora listo, vamos a hacer otra consulta espacial nueva, con el departamento de Cochabamba, ahí esta, aquí tenemos los layers para esta seleccion, ya tenemos los otros lados, que están en la intersección de Cochabamba y en el departamento de Cochabamba, y en el departamento de Cochabamba, son 15, son 15 centros poblados, bueno ahora, que más, a ver, bueno dice, también ya tenemos el número de los centros poblados, son 15, la suma total y la media de la población de los centros poblados, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es sacar la suma total y la media de la población de los centros poblados, son 3167, es la media de la población de Cochabamba, ok, 3167, es la media de la población de Cochabamba, y la media de la población de Cochabamba, ya tenemos, ya tenemos, bueno, la suma total y la media de las viviendas de los centros poblados, entonces, tenemos las viviendas, salimos de aquí, hacemos clic derecho, la estadística, la suma total de las viviendas, son 152, y 252, pegamos acá, y la media, aquí está la media, 73,46, ya está, hemos solucionado la primera parte del examen, eso sería todo para un momento, nos contesten más o menos a las viviendas, entonces, somos 70 grandos de la LINKE234, en eso sería todo家 en la cultura, trafico 40 grand, hasta 받고ازan las viviendas... ... ... Gracias.